Estamos trabajando para AT, Assurance, Assurance. Allí, pues, conducimos mucha... ...faint testing de aplicaciones. ¿Todos me escuchan bien? Sí, ok, perfecto. Allí, pues, hacemos mucho... ...faint testing de web applications y de otra... ...network, new name, lo hacemos. Pero a través de la interacción con clientes, observamos muchas veces que los clientes web tienen la mala impresión de que por escanear las aplicaciones de web se sientan seguros. Y, pues, esta presentación que está dedicada a ESAR para esclarecer las diferencias que hay entre un scanning y un pentesting y vamos a discutir qué áreas se observan diferencias y vamos a discutir unas decimulas. So, para empezar, pues, vamos a decir que hay muchas aplicaciones en un... aplicaciones web son un recurso de información crítico para muchas organizaciones. ¿Por qué? Pues, porque muchas tienen acceso a... a data crítica, a información personal de sus clientes, a información financiera, información que son... que son... data que es protegida por... informaciones que están... y... eso, por esa razón, pues, lo hace... que hacen las aplicaciones web que sean... objetivos comunes para atacar... para atacarles. y... así como podemos decir... este... el gobierno... otros cubianos pueden asustar... y exportar las informaciones... para... quienes... este... de... producir dinero y... poder pasar. Ah... uno de los problemas que... vemos mucho... es que... está la interpretación de... 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 que las aplicaciones son protegidas por... controles comunes... como... firewall, antivirus... este... y... tanto así como... web application firewall... este... no... ofrecen... controles pero... no... 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 proveen... la seguridad necesaria... para... poder... proteger estas aplicaciones... y... pues... dado a eso... pues... muchos... IT professionals... como... yo... este... optan... a escanear... aplicaciones... este... para identificarlas por... novedades... el... el... problema que tenemos con eso... es que... al escanear las aplicaciones... no es suficiente... para... eliminar... todas las fallas... en... en... las aplicaciones de web... así que... esta es la agenda... primero... vamos a discutir... la... el propósito... como se hace... el beneficio... la diferencia... entre... escanear... una aplicación de web... y... conducir... pen test... luego... vamos a hablar... sobre... la metodología... de... para... conducir... pen... pruebas de... penetración... hacia la aplicación de web... luego... vamos a discutir... sobre los ejemplos... y... vamos a cerrar... la presentación... con preguntas... de... es que... normalmente... uno... escanea... aplicaciones de web... para... identificar... este... una de las habilidades... para... tomar... medidas correctivas... mostrar... el debido... cuidado... de que uno... vea... si... en ningún... puerta... uno... escanea... y... y... para... manejar... bien... claro... que... donde están las habilidades... que uno le da del System... para luego... manejar el riesgo... y... poner medidas compensatorias... para poder... este... también... este... regulaciones... y estándares... como... PCI... FISMA... ISO... y... HIPAA... requieren... que... se escaneen las aplicaciones... y pues... nosotros... escaneamos las aplicaciones... normalmente... dejo el... este... utilizando un... web application scanner... eh... lógicamente... un web application scanner... es un programa... que corre... en... una workstation... o un servidor... un laptop... este... se conecta... se conecta... se conecta... la aplicación... por medio de su interfaz web... y... y... solamente trata... de identificar... ordenabilidades... en la aplicación... ah... estos... programas... pues utilizan... protocolos... como... HTTP... HTTP... y... SOP... ah... ah... y... normalmente... estas aplicaciones... utilizan... un... enfoque... de... cuadro negro... es muy conocido como... Blackbox... en ingles... ah... básicamente... se conectan a la aplicación... por medio de su interfaz... este... hacen un crawling... indican... la... 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 get... post request... verdad... este... crean... crafted packets... para... luego... enviarle... este... solicitudes... digamos... post, get... o otro método... y... analizan... el resultado... de la... de las solicitudes... una vez... analizan... el resultado... pues... el problema... decide... si... es una... vulnerabilidad... o no... y luego... generan... reportes... este reportes... pues... el usuario... lo ve... y dice... bueno... vengo... tantas vulnerabilidades... nada... los beneficios... de... utilizar... los... web... web... application... es que... es fácil... utilizar... eh... adiestrar... a alguien... para utilizarlo... es... fácil... es que... no... no requiere... mucho costo... para... adiestrar a alguien... y... es fácil... producir... reportes... y... muchas herramientas... se integran... con... otras herramientas... de terceros... como por ejemplo... AppScan... este... si... uno puede integrar... los resultados... de AppScan... a... otras herramientas... como... Web Application... de... WorkDefend... o... Imperva... y... también... a... Curator Scene... hay... muchas... no puede dar resultados... integran otras herramientas... que... dinámicamente... puede crear... este... controles... para mitigar... las... vulnerabilidades... que se han identificado... hay muchas... hay muchos programas... ahí... en el mercado... gratuitos... y... bajo costo... que... represionan estas funciones... a mencionar algunos... hay... AppScan... H... 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 hay varios... procesos... de... Hace... también... parte de... para... las... desventajas... de este proceso... pues... con muchas herramientas... tiene muchos... pasos positivos... ah... aplicación... tiene inteligencia... pero... conectarse con las aplicaciones web... genera varios... pasos positivos... y... pues... para... eliminar los pasos positivos... pues... requiere análisis y validación de los resultados. Los reportes que vienen con el producto normalmente no satisfacen los requerimientos de las organizaciones y no muchos de los productos ofrecen la personalización de sus reportes. Algunos tienen la capacidad, pero muchas veces es difícil para optimizar los reportes para que se mezclen los resultados de la organización. Muchos de estas herramientas no tienen, diría 100% de ellas, no entienden la business logic de las aplicaciones de web. El problema con ese es que un Scanner puede hacer varias solicitudes y conducir transacciones sensitivas, pero no entiende si es una transacción sensitiva o no, porque no tiene el entendimiento de la business logic. También hemos observado que no es igual de eficaz identificando vulnerabilidades que son distintas. por ejemplo, son muy buenos encontrando process scripts que son reflectables, pero no es igual de eficaz identificando process scripts que son almacenados. Process scripts que se inyectan y se graban en el sistema de datos, pero no se reflejan inmediatamente en el browser del usuario. Muchas veces hemos observado que una vulnerabilidad es identificada múltiples veces, y reportada como de distintas instancas o de distintos tipos. Por ejemplo, vemos una, un process script, por ejemplo, el Scanner lo identificó varias veces porque envió varias solicitudes y cada vez que solicificó esa página o esa buena vulnerabilidad lo encontró al analizar el resultado y lo recuerda a última clase. Vamos a ver un ejemplo de eso. Y a pesar de que hay muchas varias herramientas que dicen que sí que se cuentan los servicios web, no todas lo hacen efectivamente. De que crean un servicio web con una de estas herramientas usualmente no es muy eficaz. ¿Por qué se hace el Tentesting? El Tentesting se hace para identificar y validar las vulnerabilidades de la perspectiva de un atacante. La diferencia mayor entre un Tentesting y hacer cambiar las aplicaciones es que los Tentesting se identifican y se validan. Así que no hay ningún post-positive en ello. También dice que lo que se hace, Tentesting, para apoyar el manual de riesgo, cumplir con requisitos de cumplimiento, como FISMA, PCI, ISO, HIPAAX y otros. Lo que se hace por un Hacker normalmente lo hace. El Hacker normalmente, no es un Hacker, pero un ethical Hacker. Hacker ético. Durante el proceso, el ético Hacker recopila datos, interpreta los datos, que identifican y explotan la problema de realidad. Se usa una metodología, la cual normalmente cubre tres o cuatro fases, depende de la metodología que se utiliza. Pues, en esta que vamos a discutir, durante esta presentación, podemos apreciar que está la recolección de información, descubrimiento y explotación. Se utilizan varias herramientas, no solamente en un web application robot scan, sino que se utilizan varias herramientas para poder popular, descubrir y explotar la realidad. Una cosa muy distinta a uno de los sistemas es que, cuando una vez que explotan alguna realidad, se repita el proceso de descubrir y explotar la realidad, y que, ya que se puede robar la realidad, se abre otras puertas a los sistemas que también sean vulnerables, y que no sean explotables. También, cuando se hace un pen-testing, se utilizan un checklist para asegurarse que todas las pruebas sean realizadas. y es esto... Los beneficios de esto, pues, es un mayor análisis. El pen-tester, va a hacer, va a escanear, va a usar varias herramientas, va a realizar, va a implementar el and-testing un預�co, y simplemente vas a obtener mejores resultados, que es simplemente escanear la aplicación. No hay falsos positivos y se entregan nuevos reportes porque ya lo que se reporta ha sido validado puede estar seguro de que esta bien. Por eso un reporte de un vulnerability scanner puede tener muchos findings que no han sido analizados. La diferencia que veo entre ambos es que el nivel de analisis, el costo, el numero de falsos positivos, los resultados no son adecuadamente valorados cuando un vulnerability scanner puede indicar una vulnerabilidad como alta cuando en realidad es una baja o viceversa. Ahora vamos a discutir sobre la metodología de los autenters. La primera fase es recopilación de información. Donde este proceso simplemente se recopilan datos en un corto periodo de tiempo, usualmente en un día o dos días. También se aprende sobre la aplicación desde el punto de vista del usuario y normalmente cuanto mas se aprende, cuanto mas información se colecta, mejor chance de poder explotar la vulnerabilidad de la aplicación. Durante la fase de descubrimiento se identifican vulnerabilidades. Y la fase de explotación simplemente se explotan las probabilidades que han sido identificadas antes. Hablamos mas en detalle sobre la recopilación de información. Esta fase puede disminuir el tiempo que se requiere en otras fases porque le permite al tester que haga pruebas mas precisas e inteligentes. Por ejemplo, si durante la recopilación de información uno identifica a través de hacer google searches y copiar datos, uno puede identificar luego que la aplicación sea de X tipo, que como va a operar, cual es el propósito. Esa información luego la puedo utilizar de una forma que le va a permitir luego hacer pruebas que sean mas precisas. Porque ya saben cuales serian los puntos claves de la aplicación. Que funciones claves creen. Entre esta fase también se recopilan información sobre la tecnología, los usuarios, la organización. La directiva de contraseñas, cual es la póliza de la contraseña, como quien la hace Rusev, quien tiene que llamar para cambiar la contraseña, cual es el proceso. También se encuentra mucha divulgación de código. Por ejemplo, lo preparo por estudiando ayuda en grupos de internet. Eso lo confirma y también le da mas información. También se utiliza, se conecta la aplicación, se aprende como funciona. Algo que es clave es simplemente entender como el curso del trabajo y determinar la solicitud y respuesta de la aplicación. A ver que si yo aprieto un botón que dice sumer que es lo que hace la aplicación. Que data es transmitida a la aplicación web y que se responde. Y, este, durante esta fase, es la menos invasiva de todas. No se hace, no se utiliza ninguna herramienta avanzada para conectarse al servidor o a la aplicación web para que cause algún daño. La herramienta jutile durante esta fase pues, Search Engine, como Google. ージóbulhackdatabis, también la cuenta. También son notificados para interrumpir datos, al licenci cock privado y demás. El Domain owned registration information. TalkupD ns. Lこ social network sites LinkedIn no encuentra mucha información sobre las organizaciones realmente muchas profesionales de LinkedIn ponen su resumé con mirados los resumés de los staff members de la organización que no sabe que tecnología se utiliza por ejemplo, si no sabe quién es el administrador de web de la aplicación web una mirada se resumé y ya tú muy fácil puedes decir qué tecnología de utilizar en las aplicaciones por ejemplo, mi experiencia con Windows Server 7, 8 posiblemente aplicaciones que te utilizan no puede decir mucha información sacando un truco de Facebook, LinkedIn, Twitter web browser definitivamente hay con Rpux la siguiente herramienta para ver cómo la aplicación funciona y velada de la perspectiva del usuario tenemos otra herramienta como Fluxix Word con web application para subir por el exam y Enmap la Enmap NSE scripts hay varias específicas que son buenas para esto por ejemplo hay una que se llama Wack Detect que es script vía paquetes hacia la aplicación de web y puede detectar si la aplicación es protegida por algún tipo de Wack y así puede determinar si vas a necesitar técnicas para evadir al Wack pero no puede deducir mucha información por ahí vamos a pasar ahora a la segunda fase de leer el descubrimiento pero en esta fase simplemente identificamos vulnerabilidades y eso es haciendo pruebas no voy a discutir una prueba por una pero simplemente tengo en mente que hay varias categorías de pruebas que están listadas aquí por ejemplo el modelo de configuración no hay un tercer grupo de pruebas que uno chequea de qué versiones se utiliza el celular cómo está configurado qué website version está corriendo y así sucesivamente la primera de pruebas de configuración business logic autenticación de negociaciones autenticación son montones de pruebas que se utiliza y para eso se utilizan varias herramientas y procesos herramientas útiles para este proceso como el olo floxis que son verb sac hay otros también tengo escáner de vulnerabilidad y herramientas comerciales spryjax spryjax es bueno para analizar ajax por definición en ajax cqlign x para identificar la cqlindex nicton y web browser noten que durante esta fase si se utiliza si se utiliza web app para que no se quede escáner para descubrir pero no se utiliza de una manera ciega sino se utiliza para ayudar al dentester a identificar las vulnerabilidades la siguiente fase luego de identificar las vamos a explotación en esta fase se valida un resultado y se identifica riesgo real de las vulnerabilidades de web de las migraciones del web como mencioné anteriormente una vez que se explota una vulnerabilidad esta una vez explotada suele exponer otras vulnerabilidades de otros sistemas que están dentro del scope de de las pruebas y se utilizan herramientas como proxys y primera explotación vamos por los ejemplos ahora es que pasamos la parte de abrir tengo varios ejemplos aquí pero básicamente vamos a ver casos donde se realizó un web application donde se realizó y como falló en distintos aspectos y como análisis adicional se logró identificar una vulnerabilidad por ejemplo aquí dice durante la fase de recopilación de información el Pentex descubrió direcciones de correo electrónico durante la recopilación de datos que descubrimos junto a imax durante la fase de descubrimiento el escáner identificó un error en la aplicación un error SQL en la aplicación pero análisis adicional reveló que sí la aplicación es vulnerable a omisión de autenticación a través de SQL y como resultado pudimos crear podemos autenticarnos en la aplicación como cualquier otro usuario la primera fase utilizamos Harvester y podemos copilar varias adquisiciones de imax luego de haber copilado todos estos imax podemos identificar que la organización utilizaba un nombre de usuario fácil de pronunciar por ejemplo si la persona se llamaba John Smith el nombre de usuario era J. Smith están dejados y con la ayuda de Google y me recupio para un script podemos copiar el nombre de usuario adicional y entonces realmente están building de imax tracks así que al enviar podemos ver un screenshot donde el scanner en este caso era MT Objective reportó que había un single error en la aplicación vamos a ver el área highlight que hay un error ahí y podemos decir no hay un single error aquí tiene un paquete mal lo cual indica que posiblemente un entry para un single injection así que lo que hicimos fue fui a la aplicación con browser y convert le envié un login request a la página login con credenciales sumadas al tener las credenciales la respuesta del servidor le da una redirección a página index.php así que bueno con pruebas manuales pues finalmente podré sacar un statement ¿verdad? para inyectar el for username because tsnell tsnell es un número de usuario que pude identificar dentro information gathering y así que lo inyectamos eso es el SQL statement o esa porción del SQL statement al valor del password y pues puede hacerlo una aplicación como podemos observar la parte baja del screenshot pues la respuesta me hace un redirect a la página main.php también tiene que llevar la parte de la principal de la aplicación de la de la web con esta problema pues ya yo pude ya ya yo tenía control total de ya luego busqué el nombre del administrador de la aplicación y ya tengo un acceso a la aplicación también puede explorar otras cosas a través de esa psicoterapia otra podemos observar también en otras en este caso es posible elevar los privilegios durante esta prueba con el explorer pudimos identificar la existencia de páginas que se veían interesantes pero la aplicación tenía controles que prevenía controles débiles que prevenían el usuario en este caso tisna a a tomar acceso a esas páginas así que como resultado pudimos debatir los controles que se veían ya puestos en la aplicación y pues no pude tomar los privilegios el scanner no encontró nada no encontró esta vulnerabilidad así que con BERT navegué la navegador de aplicación desde mooncrawler con BERT spire no está igual identificó la existencia de aduser.php y usersviewmodify.php el usuario no tenía acceso a esas páginas solamente los administradores y HR tenían acceso a la página que añadían usuarios a la aplicación pero la falla en la aplicación permitiría que cualquier usuario tuviese acceso a user.php enviándole una respuesta directamente a esa página como ejemplo vamos a observar que el usuario al pedir acceso a user view modify.php la aplicación le decía el usuario no tiene acceso a esta página no está autorizado pero si el usuario pedía acceso directamente a la página user.php la aplicación le rendía la página y lo dejaba añadir usuarios en este caso añadimos a darkbader un usuario pbader le añadimos la información sometimos la página y luego podimos entrar a la aplicación con acceso de administrador la falla no fue identificada por el scanner son fallas que son críticas para la aplicación de los nuevos no fueron identificadas por el scanner simple de identificar la otra falla que encontramos en este otro ejemplo el scanner identifico 180 distinta polarizadas un montón muchos de ellos que eran reflectivos y y muchos de estos muchos de estos eran cosas reflectivas pero luego de analizar los resultados pudimos ver que muchas de estas vulnerabilidades simplemente eran la misma cosa pero repetidas múltiples veces no todos funcionan igual pero podemos ver esto en la mayoría de los sistemas por ejemplo vemos en esta aquí la cualta se refiere a un proceso que existía en la página timesheet verifier en el ahora la siguiente era lo mismo pero lo mismo estaba reportado la misma página el mismo parámetro reportado un poco más abajo y así mismo seguimos buscando y encontramos siete en la misma la misma página en la misma el mismo parámetro el problema con eso es que cuando lo digo pues vamos a explotar más porque editamos cosas que para incluir para empezar a contar los usuarios los usuarios a Big Server y una vez que los usuarios se conectaban a Big Server pues ya los sistemas pueden saber de nosotros lo podemos apreciar acá que se concluye los ejemplos así que vamos a la conclusión así que cuando escaneamos las aplicaciones escaneamos las aplicaciones de web con vulnerabilidades es beneficioso pero no reemplaza los Pentax y cuando lo que recomendamos es que se implementen ambos el escaneal de las aplicaciones si ayuda identifica vulnerabilidades pero no incluye el business logic y un análisis completo de la aplicación y que lo que también se conducta en pruebas de penetración cuando se conducen pruebas de penetración las pruebas de penetración fueron altamente influenciadas por la capacidad de los testers así que se recomienda que contraten un personal cualificado para conocer estas pruebas y recomendamos que haya una prueba una metodología para conocer estas pruebas y que el personal que produce estas pruebas esté certificado y planificado para conocerlas y también como dije anteriormente los resultados de los scanners son buenos pero no son perfectos así que cuando buscan uno tienen que validar todos los resultados y asegurarse que el mundo los machean que no hayan repeticiones que la que la que la que la que la que cada resultado que hay ahí es válido que no se repute 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 y la realidad eso concluye la sección hay preguntas dígame señor ¿crees que sea la forma adecuada de realizar este tipo de pruebas primero la herramienta automatizada y luego el análisis manual o primero escanear enlaces o si puede pueden hacerlo hay varias formas de como hacerlo pero la que yo recomiendo es correr la scan ¿verdad? hay que correr la prueba de los resultados y manualmente mueven cada uno de los resultados una forma como por ejemplo si el scanner encuentra un process script la forma de las escaneas reportan los process script es viendo si lo que se inyecto en el paquete de prueba se ve reflejado en la respuesta de la aplicacion asi que si el si la aplicacion hace HTML encoded ¿verdad? se hace encode en HTML lo que se inyecta pues muchas veces va a hacer un false puzzle la única forma que tu puedes saber es cogiendo el paquete que se envio al servidor la respuesta y hacerlo a través de Word o cualquier otra herramienta que sea que te permita hacer una prueba manual enviarla y ver cual es la respuesta del servidor y a ver si se ejecuta en el browser muchas si muchas veces cuando las ejecutas manualmente por ejemplo coge un copy and paste del scanner del reporte y los envias al servidor muchas veces puedes ver que 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 no se ejecuta pero pero te da suficientemente información para para hacer pruebas adicionales para poder explotar otras de que también tiene que ver si en realidad la respuesta se valida si el servidor valida el input la solicitud y cuando hace el let la respuesta si 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 es posible inyectarla porque quizás la respuesta necesita modificacion adicionales para poder ejecutar la el ataque pero tienes que manualmente manualmente validar los huevos de que se han resultado otra pregunta 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 te va a mostrar algo que es te va a mostrar algo que es interactivo en esta presentacion en esta presentacion no no administrativo pero este ah pero como mencioné los ejemplos tenemos una es fecha de ativo que puede en algún slide usted estaba en ese el trabajo de la aplicacion escala que te lo pueden poner para nosotros los nombres los nombres si hay 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 muchos de eso así cual usted entiende que de lo que aprobado y que se ha le den prioridad que haga pues mira yo te soy sincero para mi todos son hijos si si en ocasiones pasadas en antes de tener la posicion que yo tengo ahora como muy gente pues yo estaba yo pues estaba operada por el gobierno federal haciendo controles escaneando comunicaciones y implementando controlas para utilizaban varias escaneras y siempre iban haciendo de shopping cual es el mejor pero en realidad no hay ninguno mejor simplemente lo que yo recomiendo es buscar explicar cual es el budget que tiene para la herramienta y pues compra uno que su metodología de reporte satisfazca los requerimientos de la organizacion hay varios que son open source que quizás no tenemos respuesta tan bonito como uno de los de los que son bajo costo pero que otras hacen el mismo trabajo en realidad no hay ninguno mejor que otros simplemente son distintos vendedores de implementacion todos se conectan a la aplicacion por medio de su interfaz identifican los puntos de entrada y envian paquetes con filo que se utilizan para implementar una realidad y analizan el resultado de los estudios sin luego generamos reportes no hay nada especial cuando él presentó aplicaciones que se han que han sido entiéndose que pueden haber tenido el código que han intentado un código parecioso y son aplicaciones que les llevan que existan un tipo de escala de cual sería el proceso que se ha encontrado para poder identificar o verificar con el dentro de todo ese código que hay para generar el código que tiene verificación de código que necesitas a un programador que verifique el código y hay herramientas que pueden utilizar para que compagan el contenido del directorio del servidor web como lo que supone que tenga pero básicamente significa asegúrate que página la aplicación necesita en un ejemplo que mencioné es la asistencia de add user to php y esa no es necesariamente que exista ya eso debe ser removido pero tienes que verificar cuál es el código de la aplicación para compararlo con una herramienta que te permiten hacer sorprendentemente pero siempre tienes que saber qué es lo que supone que hay si no hay contabilidad de lo que supone que hay hay que revisar el código que hay que revisar de la aplicación de la aplicación una otra pregunta bueno pues concluye mi presentación me pueden contactar si tienen preguntas luego muchas gracias